Muy buena gente, en plural a todos, soy Julián Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching espero que se escuche bien porque hay muchísimo viento, se va a escuchar el sonido un poquito regular estoy, bueno, entrenando un poquito, pastano de los Bermejales, una zona espectacular pasa que el día de hoy escucharás el aire, muy nublado y tenía ganas de hacer un vídeo rápido porque quiero compartir con vosotros mi alegría pero también mi tristeza, seré breve porque el viento hoy va a hacer mucho ruido y eso, quería compartir mi alegría y mi tristeza que hoy me levanté, tenía que entrenar un poco y mientras me tomaba el café de la mañana miré mis correos y me saltó una notificación de la página web de Kukumiku que es donde estamos juntando dinero para el proyecto Water for Life que es por eso, por lo que estoy haciendo en Ultramar, para el Pozo de Agua, ya todos lo saben si no, te dejo un enlace por aquí que lo puedes ver y la alegría fue que alguien, de forma anónima, ha donado 450 euros que es un montón de dinero y me puso recontra súper feliz y me aleja muchísimo que haya gente en el mundo, en este mundo que todavía vale la pena que me alegra muchísimo y referente a la tristeza es porque con este donativo y con los que veníamos trayendo hemos llegado al 10% del Pozo de Agua, de lo que necesitábamos juntar necesitábamos llegar a 7000 euros, 7000 y algo y vamos por 700, o sea, vamos un poquito lento así que gente, todavía tenemos tiempo no le voy a pedir a nadie que haga donativos de esta cantidad que esto es un montón y me encanta, pero siempre lo digo tú entras a la web de Kukumiku, que está en el enlace ahí abajo el donativo mínimo que permite hacer esta plataforma es de 5 euros 5 euros lo puede poner todo el mundo, por favor, por favor venga, ahora mismo, clica ahí y lo pone que no llegas a 5 euros, pídele prestado a alguien un euro a uno, uno a otro, a otro y así entre 5 se juntan y hacen un donativo todo suma, todo suma, por favor vamos, manos a la obra, venga que tenemos que conseguir este Pozo de Agua en dos semanas voy a estar haciendo el Ultraman y entre todos lo vamos a conseguir gracias gente, espero que se haya escuchado seguimos atentos, seguimos progresando, seguimos entrenando hasta luego ¡Gracias!